Hola chicas, gracias por estar aquí conmigo en otro video más. En esta ocasión les traigo este diseño. Utilicé un platillo de Gals Cosmetics para crear este diseño. Y como ven, varias piedras y decoraciones. Como base para este diseño utilicé dos colores diferentes. Utilicé este color de China Glaze que es un rosa y se llama Sugar High. Y también este color naranja fuerte de Sally Hansen Easter Dry. Se llama Heat Flash. Voy a utilizar una brocha como esta para crear un poco de agregarle el otro color. Y para eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner un poco de acetona en una tapadera. Nada más para mojarle un poco. Ahí así. Y las voy a dejar aquí a un lado. También voy a utilizar un pedazo de papel o lo que sea. Yo voy a utilizar este pedazo de sobre que tengo aquí a la mano. Voy a tomar el color naranja. Ya que el color con el que vamos a trabajar la base es rosa. Se voy a tomar un poquito de color naranja. No necesitamos mucho, nada más un poquito. Y voy a mojar la brochita esta en acetona. Y simplemente tomar con las puntitas un poquito del color. Y ahora lo que voy a hacer es que, nada más la voy a, voy a pasar la brocha así una vez y una vez para crear otro tipo de efecto. Inmediatamente limpien su brocha o pónganla en la acetona para que no se haga fea. Ahora para la estampa voy a utilizar este platillo de GALS Cosmetics. Este platillo es el GA44. Y voy a utilizar esta estampa de aquí. Esta. Y la voy a estampar con blanco. No, pero arribo un poquito más como a tres cuartos de la uña. Vamos a poner el esmalte blanco. Estoy utilizando el blanco de Conat. Vamos a raspar. Y estoy utilizando mi estampador de Conat. La parte pequeña, el verde. Aquí, ahí está. Ahora lo voy a posicionar. Ahí, así. Traten de que les queden en la parte de en medio, o sea, bien alineado. Ya terminamos con el estampado. Ahora el siguiente paso es que voy a utilizar estos piedritas. Piedritas que son color plateadas. Estas no son piedritas regulares. Estas tienen un lado liso. Son como estas. También voy a utilizar este tipo de piedritas que son como tipo lagrimitas. Para aplicar las piedritas de decoración voy a utilizar pegamento de uñas. Voy a aplicar simplemente una gotita. Aquí hay así. Voy a utilizar mi pequeño, esta herramienta de Beldi Jelly. Para posicionar estos. Voy a aplicar un poquito más de pegamento. Si pueden aplicarlo en una superficie el pegamento y después. Y después. Utilizar algo para agregar. El pegamento a la uña es mejor. Ahí así. Voy a tomar una piedrita de estas. Y la voy a posicionar ahí. Un poquito más de pegamento. Voy a tomar la otra piedrita. Y la voy a posicionar ahí. Y la vamos a posicionar ahí así. Voy a aplicar un poquito de más pegamento aquí. Y por último voy a tomar esta piedrita. Y la voy a posicionar ahí así en medio. Voy a dejar que seque un poquito. Y mientras voy a aplicar un poquito de brillitos. Voy a utilizar este esmalte de Simple Colors. Nada más en la parte de abajo. Nada más para darle un poquito de brillitos aquí abajo. Ahí así. Voy a finalizar con una capa de mi sellador. O mi top coat. Yo voy a utilizar Seche Beat. Y lo voy a aplicar abundantemente para darle otra capa a las piedritas. Y de esa manera asegurarlas más. No se olviden la punta. Y ya para finalizar. Voy a limpiar la orilla con un cotonete. Y listo. Bien sencillo el diseño. Y ya está el resultado final. Como siempre les dejo fotitos al final. Espero que les guste. Y nos vemos hasta la próxima chicas. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.